Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Diccionario365. En este nuevo video les voy a hablar sobre el significado de la palabra manillar. Bueno, manillar se refiere a una pieza encorvada de doble mango para llevar la dirección de una bicicleta, motocicleta, etc. Bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.